Cuando empecé a estudiar mi violín, quería ser concertino de la Sinfónica Nacional de Colombia. Ese fue mi primer sueño. Es un proceso que lleva años. Parece que hay más infectados. ¿De verdad? ¿En la orquesta? Y no nos han dicho. Es posible que haya contagios entre nosotros. No es para descartarlo. Es un dorma y es sin duda y por méritos propios el área de ópera más popular que se ha descrito. Tomé la decisión que fue durísima porque uno nunca baja de cargo.